mis amigos mis amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo que cantan los gallos vamos por el camino había llovido durísimo ya estás ya escampó pero hoy tenemos un nuevo vídeo y vamos a hablar de un tema muy importante para todos los que estamos en esto de la bici ahora si entremos en materia en este vídeo vamos a hablar de accesorios que todo ciclista debe tener desde accesorios que debemos tener para nuestra bicicleta como elementos que nos van a ser útiles en cualquier momento para nuestro cuerpo y para nuestra protección entonces para mis amigos ya estamos aquí en casa para estos temas de mejorar aquí con tranquilidad para mostrarles a continuación los accesorios que yo tengo y algunas cosas que me gustaría recomendarles a ustedes espero sus aportes en los comentarios de qué cosas nos hacen falta para utilizar en la bicicleta vamos a arrancar con algo muy importante que es el tema digamos mecánico algo que tenemos que tener siempre algo que no podemos dejar de salir a rodar sin estos elementos vamos a empezar entonces con estas maléticas que son muy populares las encontramos de diferentes marcas de diferentes modelos y para qué nos sirven para llevar nuestro neumático de repuesto para llevar los desmontados entonces esta maletica es bastante importante también importante la bomba o el inflador es súper importante tenerlo llevarlo siempre en la bicicleta en algunas hay algunos accesorios algunas bombas que vienen con una base para colocar debajo del porta bidones lo podemos atornillar y ahí la podemos llevar sujeta otros normalmente la llevan aquí en la parte de los bolsillos de atrás pero es muy importante que lleven siempre la bomba o más importante es que sea una bomba de muy buena calidad que no nos vaya a dejar tirados por ahí que pronto le demos le demos le demos y no hinche y no hinche la rueda entonces es súper importante la bomba bueno otro elemento muy importante es la herramienta esta que es muy poca muy compacta estas multi llaves esta que yo tengo acá pues tiene diferentes llaves de estas que conocemos popularmente como bristol o llaves allen y también viene pues con un atornillador bueno trae diferentes herramientas hay unas que son más grandes hay unas que son más completas que traen hasta para digamos poder soltar la cadena troncha cadenas hasta para poder sacar también algún radio en algún momento que se parta para algo que vamos a tener y que es obligatorio y es el tema de las luces muchachos luces siempre tenemos que tener en nuestra bicicleta luz trasera luz delantera esta es tremenda trae diferentes modos de esto hay infinidad en el mercado diferentes valores de diferentes colores esto vine a descubrir que tenía estos colores pero tiene diferentes funciones y es un dicho miren es buenísima esta luz que yo tengo acá no es que tenga que ser la que yo tengo mira acá tengo una más pequeña tiene también altas medias e intermitente bueno cuando estamos en casa es importante tener todos estos elementos que protejan nuestra cadena nuestro kit de arrastre están pues los lubricantes de cadena y como los desengrasantes de cadena estos pues son los que yo utilizo en particular no me están dando mención paga ni nada por decirlo así son los que utilizo actualmente me sirven son de bastante calidad por decirlo así y algo que también les recomiendo es que tengan un cepillito un cepillito y este es el que yo utilizo para limpiar la cadena para que quede muy bien entonces de pronto para que dejen estar utilizando por ahí las cosas de la casa cómprense su cepillo exclusivo para limpiar la cadena bueno y algo que tenemos que tener en casa es esto el inflador un inflador de estos grandes que tiene aquí digamos para saber la presión que tenemos estos infladores son bastante bastante útiles cuando estamos en casa de pronto podemos inflar mucho más rápido nuestras ruedas antes de salir cuando vamos de pronto a algún lugar vamos a viajar también lo podemos llevar en nuestro carro listo eso por el lado mecánico y por el lado de la bicicleta ahora vamos a hablar de algunos elementos de algunas prendas de vestir que también nos van a proteger a nosotros digamos de las condiciones climáticas sobre todo en el caso del frío entonces les voy a recomendar algunos de estos accesorios que sé que en algún momento puede que no lo utilicemos todo el día pero sé que en algún momento lo vamos a necesitar entonces como primera parte las camisillas interiores estas camisillas que son realizadas o son elaboradas con una malla muy fina estas camisillas yo en particular la utilizo mucho sé que mucha gente no la utiliza y no está acostumbrado cuando es cuestión de frío para el frío a mí me gusta utilizarla mucho es como una capa un poco más protectora también se puede utilizar para el calor porque permiten hacer este material como de mallita permite que la transpiración sea mucho mejor entonces no duremos quizá mucho tiempo el jersey húmedo o mojado sino que quizá esta prenda nos pueda ayudar bastante bueno ahora hablemos de los chalecos estos elementos que se empiezan a volver muy populares dentro de todos los ciclistas por su comodidad y por su facilidad y por su practicidad a la hora de llevarlos a la hora de ponernos un chaleco pues es mucho más práctico en movimiento que quizá ponernos una chaqueta entonces los chalecos son muy livianos este que yo tengo pues en particular me ha gustado mucho porque al momento en que yo digamos decido empezar a enrollarlo por decirlo así o a doblarlo para llevarlo dentro de mi jersey la verdad que no ocupa mucho espacio ustedes se dan cuenta es muy pequeño es muy cómodo y quizá lo podemos llevar y en cualquier momento nos puede salvar de pronto de algún aguacero entonces el chalequito es súper importante que bueno que de pronto no nos gusta el chaleco entonces ahora vienen las populares cortavientos estas chaquetas que ya son obviamente con la manga larga traen sus cremalleras traen sus reflectivos hay algunas de estas que no son tan impermeables como otras que si son impermeables pero los cortavientos también tienen su ventaja de que al momento que vamos a llevarlos dentro de nuestro jersey va a ocupar un espacio miren de la mano más o menos ya es un poquito más grande pero es igual de práctico llevarlo dentro de los bolsillos entonces chaqueta y que ojalá sea en color reflectivo pues obviamente por visibilidad seguimos encontrando más chaquetas porque chaquetas tenemos para todos los gustos y de todos los colores y de todos los sabores entonces estas chaquetas ya son un poco más gruesas ya son chaquetas impermeables son ideales para la lluvia nos van a proteger bastante la lluvia ya ven las que vienen con capota o en el caso que esta que yo tengo se le puede quitar la capota pero sobre todo cuando ha llovido me quito el casco me pongo la capota y entonces estoy protegiendo mi cabeza de la lluvia lo único que no es bueno de estas chaquetas es que ya cuando las decidimos pase el aguacero y decidimos quitárnosla pues ya al momento de enrollarlas ya se vuelven un poco más grande y es un poco más incómodo para transportar pero igual chaqueta a chaqueta y nos puede salvar y dentro de las gamas de las chaquetas están las chaquetas térmicas yo les muestro las que tengo esta es mi chaqueta térmica esta chaqueta fue la que yo utilicé cuando estuve en el parque de los nevados y también cuando hicimos letras estas chaquetas pues ya al ser más gruesas vemos que aquí en la parte de abajo ya tiene sus bolsillos es térmica entonces ya el material cambia ya es una tela más gruesa ya es una chaqueta más pesada y que obviamente si la chaqueta la llegamos a doblar y queremos llevarla dentro del jersey pues va a ser casi imposible llevarla en un jersey entonces estas chaquetas térmicas lo ideal es que las utilicemos cuando las condiciones climáticas de frío la temperatura sea bastante baja siempre las llevemos y pues que sepamos que no la vamos a quitar cada 10 minutos porque nos vamos a acalorar el tema de los cuellitos acá tengo pues los cuellos del noveno piso team estos cuellitos han vuelto bastante útiles como se dice los populares buff pues son estos cuellos que la verdad pues los encontramos en todo lado hay cuellos de diferentes materiales de diferentes calidades de diferentes precios diferentes marcas entonces sin lugar a duda usted tiene que tener un cuello lo bacano de los cuellos es que encontramos de diferentes valores hay unos que son bastante económicos, asequibles y pues de diferentes colores y sabores como le gustan a todos a los que le gusta combinar todo con todo cuellos también hay que tener bueno sin lugar a duda los guantes los guantes están los guantes que son de dedo corto están los guantes que son de dedo largo están los guantes que son un poco más gruesos para el frío térmicos guantes siempre hay que tener siempre hay que tener porque tenemos que proteger siempre nuestras manos y efectivamente también bajo las condiciones cuando hay mucho frío o cuando hay una fuerte lluvia los guantes van a permitir que en alguna situación de pronto el adormecimiento de nuestras manos no sea tan intenso que de pronto fuéramos a robar sin guantes bueno y ahora para proteger nuestras manos tenemos las populares manguitos como le decimos por ahí o las mangas estas mangas pues son unas mangas que de pronto a las personas que no les gustan los jerseys manga largas o no les gusta llevar chaquetas pues los manguitos se convierten en una opción muy importante que todo ciclista debe tener yo utilizo estos de la marca Suárez porque son muy livianos miren como son son muy prácticos tengo como dos de diferentes colores y lo que más me llama la atención es que si yo me los quiero quitar pues miren lo fácil que se enrollan estos manguitos estas manguitas miren es bastante cómodo es bastante práctico miren usted lo guarda en su bolsillo de su jersey y no le molesta para nada como protegemos nuestros brazos y toda nuestra parte superior también tenemos la protección para las piernas estas populares perneras o por ahí como alguna vez un amigo le decía los ligueros los ligueros de los ciclistas pues estas perneras también son bastante útiles son estas tipo tres cuartos que nos las podemos colocar desde la parte de nuestros mulos hasta la parte abajo de la rodilla y también vienen con tecnología pues obviamente para que digamos en cuestiones de frío pues nos protejan las perneras también es un elemento muy clave que llevamos nuestra alicla normal ponemos por si hace frío si se cambió el clima y empieza a hacer calor nos las quitamos guardamos y vamos sin ningún problema estos son algunos de los accesorios que yo tengo que he venido adquiriendo en el transcurrir del tiempo cuando he ido a algunos eventos cuando me he dado cuenta que para condiciones del clima necesito una cosa para condiciones de otro clima necesito otra son elementos que los podemos adquirir como les dije de diferentes marcas de diferentes presupuestos lo importante es que es una inversión que vamos a hacer y que vamos a saber que en algún momento la vamos a necesitar y va a ser útil y va a ser de nuestra rodada mucho más cómoda no se les olvide seguirme en Instagram recuerden que se tienen que suscribir en mi canal de YouTube y recuerden que ya tenemos nuestra página web se las voy a mostrar aquí rápido la tengo aquí rápido, rápido, rápido nuestra página web novenopiso.com donde tenemos aquí como pueden ver esta primera colección del noveno piso los jerseys de noveno piso ahí los pueden adquirir novenopiso.com o cualquier cosa se comunican conmigo en mi cuenta de Instagram un saludo para todos y nos vemos en la próxima rodada chao chau chau